Regidoras y regidoras y regidores, por estar ahorita en esta sesión extraordinaria y en mi calidad, y para este presidente municipal de Territurio, convocarlos con fundamento al artículo 28 del Reglamento Interior de Cabildo a esta sesión extraordinaria número 47 de Cabildo, que se celebra hoy 9 de julio del 2021, a partir de las 12 horas con 13 minutos, en esta sala. Con el siguiente orden del día, vamos a iniciar por el primero, que es la apertura de acción, que lo estoy haciendo, y la lista de asistencia y declaración del coro legal, que va a ser nuestro secretario del Ayuntamiento. Antes nada más quisiera que, antes de pasar a la lista de asistencia, también comentar así rápidamente, de que esta semana, pues hemos tenido una semana muy intensa y de mucho trabajo, ¿no? Estuvimos ayer por allá, por el valle, y les dimos una gran noticia a toda la gente de nuestra comunidad, principalmente del valle, donde vamos a tener un nuevo relleno sanitario, ahí lo que es, en el lado oeste del, el ejido Mesa Rica, ¿sí?, que está pegado hacia el lado del río, y que está, ni está muy lejos, ni está muy cerca, pues ya no se va a tener el problema que se tenía ecológico, ¿no?, principalmente de la contaminación que hacía, y sobre todo en las, en las inmediaciones de Riquito, lo que es la secundaria, lo que es Luis de Sánchez, pues se va a quitar ese grave problema con este, con el basurero este nuevo que vamos a adquirir, no inicialmente cinco hectáreas, pero tenemos todas las posibilidades de comprar las diez hectáreas ahí mismo, ¿no?, para no tener problemas en los próximos treinta años. Y también ya estamos viendo lo que es la cuestión del mismo panteón que está en Luis de Sánchez, ¿no?, o, este, tener unas tierras acá por el lado también de la encina Johnson del Mesa Rica, o comprar cerca de donde está el actual panteón municipal en Luis de Sánchez, y yo creo que eso es, son muy buenas, muy buenas nuevas para toda la gente del Valle. Lo quiero hacer ahorita porque como no hay asuntos generales, pues de una vez, para que tengan conocimiento, este, ustedes, como parte importante de la gobernabilidad del municipio, y como parte, ¿no?, pero muchas gracias, ahora sí, a nuestro secretario, que va a ser el último pase de lista que nos va a dar porque se va a su encomienda y responsabilidad de diputado locando a este primer lista ahí. Adelante, vamos, la mano llegó de eso. Buenas tardes. Punto número dos, lista de asistencia, en su caso declaración de coro legal. Presente. Santos González Díazcas. Presente. Verónica Patricia Costa Bracamontes. Presente. Francisco Esqueda Chávez. Presente. Anaide Angulo Amador. Presente. Manuel Ramón Orlando Centeliz. Almadelia Espinosa Marín. Presente. Javier Muro Vega. Presente. Manuel Armisto Ferener. Presente. Andrea Soraya Merazoliz. Presente. Antonio Hernández Hernández. Presente. Alicia Irene Aullora Rodríguez. Presente. Alma Lorena Cayeros Candelas. Presente. Sheila López Díaz. Presente. Rigoberto López Martínez. Presente. Andrea Belén Rodríguez Giramontes. Luis Humberto Guarquiaza Armenta. Presente. Agua Antonio Luna Espíldora. Presente. Hilda Elena Herrera Miranda. Presente. Laura Patricia Zavara Chilachay. Presente. Tengo justificaciones de Rosalía Codaca-Helenes, Robert Fierro Soto, Benito García, Martín Ortega Vélez. Presidente del Código Legal. Adelante. Punto número 3. Dispensa de la lectura del acta ordinaria de Cabildo número 46 para transferirla a la próxima reunión ordinaria de Cabildo. Solicito la dispensa del acta ordinaria de Cabildo número 46 de fecha 30 de junio del 2021 y transferirla a la próxima reunión ordinaria de Cabildo. De conformidad con el artículo 62 del reglamento interior de Cabildo, los regidores que estén a favor, manifestarlo levantando su mano. Muchas gracias. Aprobado con unanimidad. Punto número 4. Punto número 4. Punto número 4. Cumplimiento del artículo 42, segundo párrafo de la Ley de Gobierno de Administración Municipal del Estado de Sonora. Que apruebe el número de integrantes de Cabildo que conformará la Comisión Especial Mixta que se encargará de desahogar el proceso de entrega-recepción. ¿Algún comentario al respecto? No habiendo ningún comentario, con integrantes de Cabildo que estén a favor, manifestarlo levantando su mano al final de aprobación. Muchas gracias. Aprobado con unanimidad. Punto número 5. Análisis y en su caso aprobación para autorizar al Presidente y al Secretario del Ayuntamiento, Presidente Municipal, perdón, y Secretario del Ayuntamiento para que en nombre y representación del H Ayuntamiento celebre convenio con el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora relativo a desayunos escolares para el ejercicio 2021. ¿Algún comentario al respecto? No habiendo ningún comentario, los integrantes de Cabildo que estén a favor, manifestarlo levantando su mano en señal de aprobación. Muchas gracias. Aprobado con unanimidad. Número 6. Análisis y en su caso aprobación de los dictámenes 57, 2021, 58, 2021, que presenta la Comisión de Desarrollo Económico y Turismo, relativo a los siguientes. Distámenes 57, 2021, relativo a otorgar anuales municipal a favor de la empresa denominada Las Cervezas de Baja California, S.A.S.B., para venta de bebidas de alto y bajo contenido alcohólico en envase cerrado para la negociación denominada Rally Market, con giro de tienda de autoservicio, ubicado en Avenida Obregón y Calle 15, número 1413, Colonia Residencias, con código postal 83448 de esta ciudad. Por lo que le cedemos el uso de la voz al regidor Manuel Arriz Supremer, Presidente de la Comisión, para que le dé lectura del dictamen correspondiente. Muchas gracias. Muchas gracias. Dictamen 57, 2021. Dictamen 1. Dictamen 1. Se aprueba por unanimidad de votos de los integrantes presentes de la Comisión de Desarrollo Económico y Turismo, otorgar anuales municipal a favor de la empresa denominada Las Cervezas de Baja California, N.S.A.S.B., para venta de bebidas de alto y bajo contenido alcohólico en envase cerrado para la negociación denominada Rally Market, con giro de la tienda de autoservicio, ubicado en Avenida Obregón, calle 15, número 1413, Colonia Residencias, con código postal 83448 de esta ciudad. Gracias. Muchas gracias, Presidente. ¿Algún comentario al respecto? ¿Algún comentario? Los integrantes de Gabriel, los cuestiones a favor. Van a manifestar luego levantando su mano al señor de aprobación. Muchas gracias, se aprobó por unanimidad. Dictamen 58, diagonal 2021. Empresa denominada Cervezas de Baja California, S.A.S.A.S.B., para venta de bebidas de alto y bajo contenido alcohólico en envase cerrado para la negociación denominada Barrotes Los Naranjos, con giro de tienda de autoservicio, ubicado en Avenida Tamaulipas, calle Margarita, número 25, en la colonia Villa Florida de esta ciudad. Deseamos el gusto de la voz al regidor Manuel Alvizofrén, Presidente de la Comisión, para que le dé la lectura del decreto en el corazón de este. Muchas gracias. ¿Por el Tamaulipas, no? ¿Por el Tamaulipas? ¿Por el Tamaulipas? ¿Por el Tamaulipas? ¿Por el Tamaulipas? Ok. Muchas gracias. Dictamen 58, dictamen único. Se aprueba por unanimidad de votos de los integrantes presentes de la Comisión de Desarrollo Económico y Turismo. Otro vez, anuncios municipales a favor de la empresa denominada Cervezas Cortemos Montezuma, S.A.S.B., para venta de bebidas de alto y bajo contenido alcohólico en envases cerrados para la negociación denominada Abarrotes Los Naranjos, con giro de tienda del servicio, ubicado en Avenida Tulipanes, IP, en la red de la número 25, colonia Villa Florida de esta ciudad. Aquí nomás hacer notar que es en Luis de Sánchez, en la misma oficina. Gracias. Gracias, señor. ¿Algún comentario, compañeros al respecto? No habiendo ningún comentario, los integrantes de Gabil, lo que sean a favor, manifestarlo levantando su mano en señal de aprobación. Muchas gracias. Ponto número 7, análisis en su caso, aprobación para dar en donación un aparato de refrigeración de 5 toneladas por parte del ACHE Ayuntamiento a favor del Instituto Nacional de Suelo Sustentable. ¿Algún comentario al respecto? No habiendo ningún comentario, los integrantes de Gabil, lo que están a favor, manifestarlo levantando su mano en señal de aprobación. Muchas gracias, aprobado por unanimidad. Muchas gracias, señor presidente. No habiendo 매�. Sino número 8, propuesta y nombramiento como secretario de este 28 de ayuntamiento al contador Público Héctor Manuel Sandoval Gámez y toma de protesta de conformidad con los artículos 61 fracción tercera, inciso J y 88 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. Compañeras, ¿algún comentario al respecto? Adelante, compañera regidora. Pues es el último punto que vamos a aprovechar para decirte, Ricardo, felicidades, felicidades por este tiempo que estuviste aquí con nosotros. Te deseo lo mejor. Sé que llevas una gran descomienda aquí de parte de nuestra ciudad. Te deseo lo mejor de los éxitos, que Dios te bendiga y que aquí estamos a tus órdenes para lo que podamos hacer en conjunto desde San Luis hasta la ciudad de Mosillo. Cuentes, por lo menos lo digo personalmente, pero sé que cada uno de mis compañeros creo que no va a decir lo contrario, así que te deseo lo mejor y a Héctor, pues buena propuesta y esperemos en Dios que que estos siguientes tres años sea lo mejor para San Luis como lo han sido hasta ahorita. Felicidades, Ricardo. Muchas gracias, igualmente. ¿Alguno otro comentario? Adelante, regidora. Muchas gracias. Ricardo, no me queda más que decirte, gracias por todo el servicio que prestaste durante esta encomienda. Creo que fue muy atinada la confianza que tuvo el presidente municipal a elegirte a ti para poder llevar este cargo dentro del ayuntamiento, que no se equivocó. Y creo que su confianza y respaldo se ve por el trabajo que has desempeñado y la forma en que el presidente municipal pues ha apoyado tu trabajo y lo ha reconocido. Señor presidente, de verdad, qué bueno que tuvo a bien tener a una persona de su confianza y con los resultados que nos está dejando a todos. Muchísimas gracias, de verdad, por todo el servicio que nos diste, las atenciones que tuvimos contigo, la forma en que llevaste la secretaría, de verdad, nos hizo sentir muy confortables y muy confiados, por lo menos a nosotros que estuvimos como regidores, estuvimos de esa manera. Viene una nueva encomienda, vienen nuevos retos, estoy segura que vas a poder cumplir con ellos, tienes toda la capacidad y que realmente lo más importante es ver a un diputado local, como a veces se ve muy poco, de hacer manguerda realmente con el ayuntamiento para dar resultados únicamente y exclusivamente para la ciudadanía. Y si realmente ahorita ya se pudo manejar y encabezar con todos los niveles de gobierno con el mismo partido, estoy segurísima que los resultados van a ser más que extraordinarios, más de los que se pudo dar en el tribunal anterior. Gracias de verdad y pues realmente creo que aquí tienes a muchos que están a tu servicio cuando tú lo desees, con el respaldo que tú requieras, estamos a tus órdenes. Muchísimas gracias y que realmente esta nueva encomienda sea de lo mejor y en beneficio sobre todo de los ciudadanos y la mancuerna que se necesita con el presidente municipal para poder lograr todavía más cosas y para poder crecer y superar y establecer mucho más situaciones aquí en San Luis donde realmente se ve el trabajo y que las únicas personas que están beneficiadas son los que están aquí en la ciudad. Muchas gracias y lo mejor en cada momento. Gracias. Muchas gracias. De ahora y igual nos estamos y nos seguimos a la hora del contrato de ustedes. Gracias. También yo quiero aprovecharnos este momento fíjense que la intención era de que el carlos al menos estuviera o estuviese hasta el día último de este mes de julio o hasta el día último del mes de agosto los últimos días del mes de agosto porque su gran responsabilidad su encomienda va a entrar en funciones el día primero de septiembre del presente año pero con nostalgia y todo apresuramos esto y él me lo pidió verdad porque por ejemplo esta semana tuvo que ir medio a Hermosillo cursos y lo que lo están solicitando y aparte pues ya se debe de organizar en lo que es su nueva encomienda pero la verdad las cosas es que Ricardo ha sido un extraordinario colaborador con nosotros y ha tenido una carrera ascendente en muy corto tiempo hablando políticamente primero entró como director del deporte pero yo quiero recordar que en el 2017 pues Ricardo y yo somos amigos de hace muchos años junto con su papá y su familia yo le invitaba a nuestro movimiento y yo creía que tal vez me seguía la corriente y resulta que mi sorpresa fue en la campaña del 18 andar activo y trabajando con nosotros y se ganó nuestra entera confianza para después traernos después de un año y fracción un año tres meses más o menos a la secretaría del ayuntamiento ustedes ya saben la historia de los anteriores dos secretarios del ayuntamiento y sin echar o hablar más de ellos pero fue una triste historia para nosotros y principalmente para el presidente municipal y se lo digo de frente a toda la gente a ustedes principalmente que son parte importante de este gobierno municipal pues se ha ganado tanto la confianza de que hasta el pueblo también confió en él y se va como diputado local al Congreso del Estado y yo tengo la plena seguridad de que si nosotros yo siempre estuve diciendo digamos a la consolidación estos próximos tres años pues de la mano en Macuerna tanto con Ricardo con este doctor Castro del segundo distrito con el diputado federal creo que van a venir buenas cosas para San Luis pero ahora estamos alineados los tres niveles de gobierno ¿verdad? en un solo movimiento pues con colaboradores así como Ricardo yo sé que esto nos va a funcionar muy bien yo le estoy encargando mucho de que realmente el presupuesto que se dé para San Luis se ha ejercido que nos lleguen los recursos y no como ha sucedido en estos últimos tres años de 400 millones si acaso son 10 los que nos han hecho en obra pública yo conozco de que hay un problema financiero en el gobierno del Estado pero pues en un momento dado nos hemos sentido abandonados y olvidados ¿verdad? porque no nos llegaban que afortunadamente el gobierno federal con el presidente López Obrador nos ha ayudado mucho y esa va a ser una de las encomiendas que no nada más yo como presidente municipal le voy a pedir aquí a nuestro amigo Ricardo pero también él tiene que empujar todo esto yo sé que le va a ir muy bien a Ricardo en el Congreso del Estado porque es una persona también de entrega como somos nosotros y que estamos en este movimiento y que trabajamos y que queremos lo mejor para nuestra comunidad y que se vea que sean hechos y él va a hacer ese trabajo y yo sé que ya lo está haciendo y ahorita no está todavía en el Congreso del Estado yo sé que hay nostalgia lo vuelvo a repetir pero yo sé que va a ser un gran trabajo en el Congreso espero que ya con unas convivencias ahí se te olvide Ricardo no quiero decir más de eso pero le va muy bien y aparte de eso pues yo le voy a dar la bienvenida también a Héctor si ustedes así lo permiten ahorita que que se vote de verdad Héctor se ganó la confianza de un servidor en más de un año y aparte que tiene un oficio político y capacidad política extraordinaria y que eso no lo podemos desaprovechar si lo desaprovecharon nosotros nosotros no lo desaprovechamos y así estamos aprovechando mucha gente de verdad que quiere venir y que nos hemos dado cuenta de que son con mucha capacidad muchas gracias Ricardo por este trabajo tuyo primero como director del deporte y después como secretario de orientamiento y después como compañero de fórmula a la diputación local en esta elección del 2021 muchas gracias y un aplauso para los trabajos muy breve siente mucho éxito Ricardo indudablemente como lo dice el alcalde lo más importante en esto es que haya unidad y que haya sobre todo esa amistad que fortalece más los proyectos y que viene desde ahora desde el gobierno federal entonces con tu llegada con tantos afectos me queda claro que los ganadores seremos los sanicinos así que el mayor de los éxitos y cuentas con todo nuestro apoyo felicidades gracias igualmente y sobre todo en antecer el futuro nombramiento porque me queda claro que tiene buen ojo Héctor Sandoval es una persona me queda clara cumplida ordenada y ahora sí que para todos nosotros en su momento una persona de mucha confianza de gran trabajo que al final de cuentas es lo que se requiere en este ayuntamiento trabajar y trabajar así que no se equivoco otra vez ya te lo dije en persona y te lo dije en lo privado pero pues por qué no también mencionarlo aquí en frente de todos pues muchas felicidades enhorabuena Ricardo pues durante este tiempo hemos generado un lazo de amistad y de respeto también espero que te ve muy bien tienes gran futuro por delante y pues igual como comentó la compañera aquí cuentas con un equipo porque al final aunque te vayas al Congreso del Estado no dejaremos de ser un equipo y bueno pues aquí desde esta trinchera apoyarte en todo lo que se pueda igual pues esperamos también que desde tu trinchera también haya ese apoyo y que podamos trabajar en manguernos para un mejor San Luis y que ahora sí que la ciudadanía sea la que gane como así lo hemos estado haciendo desde que empezamos esta administración enhorabuena y pues igual con Héctor bienvenido y creo que también de la misma manera pues haremos una excelente manguerna y seguir trabajando pues para el INDESANCE lo que destapaste igual vuelvo a repetir vamos a seguir trabajando en equipo todos los que ustedes repiten y los que no también vamos a seguir estando a la orden como lo hemos tratado hacer muchas gracias hasta los conaditas este salía de la reunión ya cantadito pero bueno que estén a favor manifestarlo levantando su mano enseñar la aprobación muchas gracias aprobado por unanimidad le damos un aplauso al órgano de control y evaluación gubernamental inciso B solicitud que presenta el director de servicios administrativos con trabajo público costa refugio cabalabueno relativa a la administración a favor del ciudadano Jesús Ernesto de la Cruz de Encinas empleado escrito a la Dirección de Seguridad Pública bueno voy a permitirme clausurar y posteriormente vamos a llamar al nuevo secretario del ayuntamiento para tomarle la protesta delante de sus pero también antes de clausurar yo quiero agradecerles a los periodistas que nos acompañan hoy y agradecerles por estar ahorita en este momento tan importante para nosotros por la despedida como secretario del ayuntamiento aquí nuestro amigo y diputado local electo Ricardo Lugo Moreno y pues darle la bienvenida a Héctor Manuel Sandoval Gámez como nuevo secretario del ayuntamiento muchas gracias a todos los periodistas que nos acompañan siendo las 12 horas con 38 minutos de este día 9 de julio de 2021 damos por clausurada la sesión extraordinaria de cabildo número 47 de este H ayuntamiento de San Luis Rio Colorado muchas gracias a todos y ahora si llamar a Héctor de Sandoval un momento más hace presencia el nuevo secretario de este ayuntamiento de pues Héctor Manuel Sandoval el nuevo secretario del ayuntamiento en este momento haciendo presencia donde se le va a tomar se le va a tomar la protesta la protesta como nuevo secretario del ayuntamiento bueno aquí va la toma de la toma de protesta de todos los integrantes que asistimos hoy a esta sesión extraordinaria número 47 protestáis guardar y hacer guardar la constitución de los Estados Unidos mexicanos la constitución del estado de Sonora y las leyes que de ella emanen y cumplir leal y patrióticamente el cargo de secretario del ayuntamiento de San Luis Rio Colorado que el pueblo y este 28 ayuntamiento os ha conferido mirando en todo por el bien y prosperidad de la nación de México del estado de Sonora y del municipio de San Luis Rio Colorado si protesto si no lo hiciera es así la nación el estado y el municipio os lo demanden muchas felicidades Héctor Manuel Sandoval Gámez muchas gracias adelante la invitación o que diga ya tenemos la bienvenida a muchos le digo aquí a Héctor como es un hombre y así lo que es Héctor Manuel pero si lo conocemos como Héctor ya te felicitamos aquí en la sala de cabezo no todos los regidores porque se demostró en el voto unánime que se dio en este momento yo ya les decía de tu capacidad este político que oficio político que tienes y que vas a venir a hacer un gran trabajo aquí con nosotros que lo necesitamos ¿verdad? y que bien que fue este día lo anticipamos sí porque era una necesidad ya porque tenemos que seguir trabajando en pro de la gente de San Río Colorado y a mí sí me gustaría aunque sea este dile su hermano correcto Héctor Manuel Sandoval muchas gracias muchas gracias secretario miren para mí es un honor un honor haber llegado desde hace meses a este proyecto voy asumiendo esta responsabilidad es un honor y es un gran reto porque hay que hay que decir las cosas como son los zapatos que deja por aquí nuestro amigo Ricardo Lugo no son fáciles de llenar llegamos a un proyecto que que ve por la gente eso es lo que a mí me gusta del gobierno de Santos González un gobierno sensible un gobierno humano y que está respaldado por todos ustedes como Cabildo que lo han ayudado mucho venimos a sumar venimos a trabajar venimos a tratar de aportar lo más posible y aquí está ahí con las puertas abiertas siempre de la mano de ustedes sobre todo aquí mi presidente muchas gracias a todos bienvenido ¿qué más quiere hablar? gracias por ver ¿Qué pasó? Aunque quieras Otra más Otra más por favor Aquí Acá Oh, es que quieren ver sangre Estamos serios Finalizamos con esta sesión Muy buenas Tardes y felicidades A nuevo secretario Sandoval Gámez Compartan la transmisión En vivo, en directo, otra vez En su página, reporte 24-7 Percibiendo la noticia, reportero José Valtierra Donde Ricardo Lugo Moreno se va como diputado A partir del 1 de septiembre Buenas tardes